Yo no puedo creer que en poco tiempo Añore ver tus ojos fijamente Me cuesta aceptarlo pero lo hago Improvisando hasta en mis sueños Para verte Lo juro me sorprende y me estremece El dulce coquetear de tu sonrisa Mi vida sé que no estoy en tus planes Aquí estaré esperando que algún día No te dé miedo conocerme De pronto hasta quererme Su sobra no tendrás jamás conmigo Un universo de ilusiones Un mundo de canciones Recibirás a cambio de un besito Un loco enamorado de la vida Y amante en la eternidad Cuando quieras quiero Donde quieras quiero Yo dejo todo un lado pa' salir contigo Cuando quieras quiero una señal Me basta Decírtelo de siempre aquí ya no hace falta Me gusta, me seduce tu insolencia Tan terca y caprichosa como nadie Sinceramente no seré tu amigo Te tengo ganas, eso tú muy bien lo sabes Por eso cuando nadie se dé cuenta Voy a robarme tu corazoncito Verás que en el silencio de una noche Podrás sentir tu cuerpo al lado mío Hoy mi verdad es que en mi nombre Tan solo no lo ignores Yo muevo cielo y tierra por tenerte Que hasta me olvido del pasado Si estás aquí a mi lado Ya casi me doy cuenta que tú eres Mi loquita enamorada de la vida Y amante en la eternidad Cuando quieras quiero donde quieras quiero Yo dejo todo un lado pa' salir contigo Cuando quieras quiero una señal Me basta Decírtelo de siempre aquí ya no hace falta Hay un loco enamorado de la vida Y amante en la eternidad Cuando quieras quiero Cuando quieras quiero